¿Y si me hago eso nuevo? No, tiene su tiempo ya. Ah, sí. Quiero decirle que todos mis ingresos están en blanco y han sido declarados ante la FI. Todos. Todos los ingresos. Mañana voy a responderle a la Presidenta también, punto por punto. Desde el lugar en el cual se originó esta tarde, el diario Clarín, para después aclarar punto por punto toda esta difamación que hizo la Presidenta. Y después me voy a dedicar. A lo que hago siempre hace mucho tiempo, con distintos gobiernos, en los cuales también recibí ataques de tipo hacer periodismo. Le guste a quien le guste. Gracias Marcelo. Gracias. 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 Mañana voy a responderle a la Presidenta también, punto por punto. Gracias. 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 Gracias.